¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Ya hoy, por fin, último día de aventuras en Forgotten Realms. Concluimos el análisis. Ya he jugado un poquito, sinceramente ya he podido jugar un par de drafts. Ya conozco un poco la colección, ya me sé más o menos las cartas, pero ya sabéis que todos los días anteriores han sido totalmente a ciegas. Ayer hicimos las cartas doradas, corté y separé el vídeo en dos partes, porque si no iba a salir demasiado largo si metíamos también las cartas incoloras, que son lo que toca hoy. Dentro de cartas incoloras nos vamos a encontrar las tres mazmorras que hay, nos vamos a encontrar la mayoría de los artefactos y nos vamos a encontrar también todas las tierras. Así que venga, sin más dilación, vamos a por ello. Como conclusión, decir que la colección me parece que es muy buena, muy bien diseñada. Creo que es buena para Magic, en ese sentido es muy buena, divertida, entretenida, y lo que estoy jugando de draft delimitado me está pareciendo excelente, con mucha variedad, muchas formas de jugar y varios tipos de mazos claramente diferenciados, sobre todo además las combinaciones de dos colores son lo que más lo que amen, al menos hablando de draft. Bueno, de todas maneras en el vídeo de mañana me voy a poner a hablar ya del estándar, del nuevo estándar gracias a esta nueva colección, y sobre todo del estándar 2022, así que atentos a mañana, que mañana tendremos novedades al respecto. Venga, va, primera mazmorra, la mazmorra del mago loco. Vale, por cierto, estas tres mazmorras las tenéis por defecto en vuestro banquillo, ¿vale? Y son como cartas adicionales, podéis tener vuestras 15 cartas de banquillo más las tres mazmorras, están siempre por defecto ahí. O sea, siempre que tengas una carta que te adentre en la mazmorra, puedes elegir entrar en una de las tres mazmorras que tenemos a nuestra disposición. Ya sé que la temática de las mazmorras difícilmente va a ser jugable competitivamente hablando en construido, pero en limitado son muy buenas, se utilizan mucho, y sobre todo le dan un pequeño plus a cartas que eran bastante limitadas, en limitado, ¿no? Venga, vamos a por la primera mazmorra. Tú, cuando te adentras en la mazmorra, pasas a la primera sala, eliges en qué mazmorra empiezas, ¿de acuerdo? La mazmorra del mago loco es la larga, es la que tiene más salas de las tres. Luego, la mina perdida es quizás la más habitual, la que más veces se utiliza, al menos el limitado, porque como tiene solamente cuatro salas, cuatro niveles en los que vas bajando, en los que vas avanzando, pues bueno, se completa rápidamente y completar mazmorras tiene sinergia con otras cartas. Y luego tenemos la tumba de la aniquilación, que aunque se puede jugar incluso en solo tres salas, llegar al final, generalmente se hace por el lado de la izquierda, que ahora comentaremos más tranquilamente, son también cuatro niveles normalmente, como la sala anterior, y esta es la que menos se utiliza de las tres, porque seguramente sea la menos aprovechable, ¿no? Vamos al lío. La mazmorra del mago loco, primera sala, ganas una vida, te adentras a la mazmorra, ganas una vida, te vuelves a adentrar, adivinas uno, ¿vale? O sea que las dos primeras salas son muy mediocres, ¿no? Primero ganas solamente una vida, luego adivinas uno, pero pensad que ganar una vida hace saltar habilidades, ¿de acuerdo? Al ganar vidas, adivinar uno es una buena habilidad de manipulación de biblioteca, te puede ayudar a buscar la carta que estás buscando, y aquí empieza tu primera decisión, o vas por el lado izquierdo o vas por el lado derecho, por el lado izquierdo pones ficha de tesoro, por el lado derecho haces que una criatura objetivo no pueda atacar hasta tu siguiente turno, o sea, básicamente haces que una criatura del rival no te pueda atacar. Luego, en la tercera sala, no, no, nivel cuatro ya de sala, la sala cuatro, el cuarto nivel de sala, es la misma vayas por donde vayas, por el camino derecho o por el camino izquierdo, y es adivina dos, o sea, un poquito más de manipulación de biblioteca, y como veis, has avanzado cuatro salas, y eso prácticamente no te ha dado ningún tipo de ventaja. Bueno, yo creo que lo más importante es el tesoro, el adivinar uno y el adivinar dos, yo creo que es seguramente lo más relevante. Luego, igual, por la izquierda, siguiente sala, esta es muy buena, exilia las dos primeras cartas y las puedes jugar, las puedes jugar en ese momento, o sea, se exilian y o las juegas o no las juegas, si no las juegas se pierden, pero es muy bueno poder jugar esas dos cartas. Si sale tierra, ¿puedes jugarla? Sí, porque dice jugar, no dice lanzar, cuando dicen la palabra lanzar se refiere a un hechizo, no cuenta las tierras, pero al decir la palabra jugar, sí cuenta con las tierras, así que puedes jugar una tierra y puedes jugar un, si no has jugado tierra ese turno, claro, y puedes jugar el otro hechizo. Y luego por el lado derecho creas dos tokens, uno a uno, que tampoco está mal, no veo imposible ir por la sala de la derecha. La siguiente sala, que ya es el nivel 6, digamos, de sala, es bastante complicada esta mazmorra, como os digo, idénticamente por la izquierda o por la derecha, adivinas tres, o sea, mucha manipulación de biblioteca, y la sala definitiva, la última, el séptimo nivel, claro, si eliges esta sala, tienes que tener la certeza de que vas a poder llegar a este séptimo nivel, que es donde realmente le sacas partido a esta carta, a esta mazmorra, y es robas tres cartas, se las muestras al rival, eso es lo malo, pero robas tres, te las pones en mano, y una de ellas, la que tú elijas, la puedes lanzar, aquí no cuenta la tierra, porque dice, fijaos la palabra, la puedes lanzar, o sea, no podrías lanzar una tierra, porque las tierras no se lanzan, se juegan, ¿entendéis la diferencia? Bueno, pues puedes lanzar una de ellas sin pagar su coste, o sea, que si sale un Uramog, lo puedes jugar gratis, entre esas tres. Como has adivinado tres, en la sala anterior, seguramente te has podido colocarte en el top, alguna carta que te pueda interesar jugar, ¿no? Con esta mazmorra del Mago Loco, en su último nivel, que se llama Guarira del Mago Loco. Vale, pues nada, ya digo, es la mazmorra más poderosa de las tres, porque hace un montonazo de cosas, algunas de ellas muy poderosas, adivinar dos, adivinar tres, jugar cartas desde, bueno, jugar cartas del top de tu mazo, las dos primeras, y luego robar tres al final, es muy buena, pero claro, cuando te adentras en la mazmorra por primera vez en una partida, generalmente hablo delimitado, ¿vale? En construido no creo que esto vaya a ser jugable, no creo que esto pase el corte del nivel de estándar. Tienes que elegir qué mazmorra elegir. Tienes que elegir en qué mazmorra adentrarte. Y en esta solamente te vas a adentrar si ves muy claro que vas a poder adentrarte muchas otras veces, porque si te quedas aquí a medias, pues no has conseguido prácticamente nada. Entonces ya digo, la más jugada es la mina perdida de Fandelver. ¿Por qué? Pues porque son solamente cuatro niveles y es fácil completarla y aporta cosas buenas. Fijaos, ya en la primera sala ya te da adivinar uno en cuanto te adentras en la mazmorra, que es ya como la segunda sala de la mazmorra anterior. Ganar una vida no sirve normalmente casi para nada. Adivinar uno ya es algo más relevante y esta lo hace ya de primeras. Luego, siguiente sala, si vas por la izquierda, pones un token 1-1, pones un token 1-1 que está bien o creas una ficha de tesoro que también está bien, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones es buena. Ahora bien, si vas por el lado izquierdo, puedes o poner un contador más 1-1 sobre una criatura, que está guay, o hacer danar vida de uno quizás menos relevante y yendo por el lado derecho o le das menos 4-0 a una criatura objetivo hasta tu siguiente turno o también eliges la opción de drenar una vida. Y luego, por último, pues robas una carta, con lo cual ya has sacado bastante valor en solo cuatro niveles, has sacado bastante valor. De las veces que he jugado limitado, tanto yo como mis rivales, la mazmorra que más hemos utilizado ha sido la mina perdida de Fandelver. Luego la mazmorra del mago loco. Y la que menos veces hemos utilizado es la tumba de la aniquilación, porque realmente la vas a utilizar solo si vas por delante. Si tienes mejor posición en mesa, si ya le has quitado vidas al rival, si vas, digamos, por delante en la partida, sencillamente, eliges esta sala. ¿Por qué? Porque hace perder vidas extra al rival. Y dices, bueno, si ya al rival ya le quedan 12 vidas, a mí me quedan las 20, tengo tres bichos, él tiene un bloqueador, nada más, dices, venga, pues vamos a meter más presión haciéndole perder más vidas. Primera sala, cada jugador pierde una vida. Lógicamente, como podéis ver, si tú vas por detrás en la partida, te quedan pocas vidas, el rival tiene más criaturas, no te interesa perder más vidas, ¿verdad? Por eso ya digo que esta mazmorra es más difícil de elegir para entrar en la partida, ¿no? Si vas por la izquierda, siguiente sala, cada jugador pierde dos vidas, a menos que descarte una carta, o sea, puedes evitar la pérdida de vidas, tanto tú como el rival. Siguiente sala, la celda, gote arena, dice que cada jugador pierde otras dos vidas más, a menos que sacrifique criatura, artefacto o tierra. Es muy duro, ¿vale? Tanto descartar carta como sacrificar criatura, artefacto o tierra para evitar dos vidas. Es duro, cualquiera de estas dos opciones. Pero si has ido por el lado derecho, hay una sola mazmorra. ¿Para qué? Para llegar lo antes posible a la última. Y es, descartas una carta y sacrificas una criatura, un artefacto y una tierra, me parece, es que no entiendo muy bien este lado, o sea, entiendo la idea. La idea es que pases muy largo por la, o sea, muy rápido por la mazmorra y salgas lo antes posible de la mazmorra, ¿vale? Y entiendo que exista esta opción, pero creo que es que esta opción es tan bruta, es que, es que es exageradamente dañina para ti. O sea, tienes que descartar una carta, sacrificar una criatura, un artefacto y una tierra. O sea, es prácticamente imposible hacer este, esta sala. O sea, es que te puede costar la partida, prácticamente, hacer esta sala solo para llegar antes a la última sala que pones un token 4-4 con token mortal. Supongo que si eliges esta sala es porque vas por delante en la partida y generalmente todo el mundo va a ir por el lado izquierdo. Y, bueno, son cuatro salas, tampoco es tanto. por ahorrarte una no creo que merezca la pena hacer esto, ¿vale? Sinceramente. Salvo que realmente completar la mazmorra te ayude muchísimo y digas, lo necesito tal y rarísimo esta parte de la derecha. Bueno, vamos a por los artefactos. A ver, artefactos hemos visto muchísimos en esta colección, pero muchísimos, muchísimos en todos los colores, pero eran artefactos coloros. Por eso os digo que hoy solamente vamos a ver cartas incoloras. Las mazmorras no tienen color, ¿vale? Aunque fijaos que esta tiene un poco como los bordes verdes, pero en principio no es un color, ¿vale? Son incoloras, son cartas que son incoloras, no posen ningún tipo de color y los artefactos que vamos a ver y las tierras también son incoloras. Venga, pues primer artefacto, bolsa de contención, un artefacto que cuesta uno, que siempre que descartes una carta la exilias, ¿vale? Y puedes pagar dos para girar esto, robar y descartar. Es manipulación de biblioteca, ¿vale? No es mala del todo en ese sentido. Pero luego pagando cuatro, girándola y sacrificando esta bolsa de contención, recuperas todas las cartas que has exiliado de tu cementerio a tu mano. Es un efecto que ya hemos visto. Ha habido ya varias cartas de este estilo, artefactos de coste uno que entran pronto, pero que luego sus habilidades son un poco costosas, un poco caras, lo cual las hace bastante lentos este tipo de artefactos. Este tipo de artefactos en coste ruido son demasiado lentos. Es goloso, es goloso el decir, ah, pues mira, si me descarto seis cartas y luego pago cuatro y me las pongo en mano, no tienen por qué ser cartas descartadas con la bolsa de contención. Te las puedes haber descartado con un saqueo infiel, un faithless looting, o te las puedes haber descartado con cualquier otra cosa. Valdrían también si tienes la bolsa de contención en mesa. Sin embargo, incluso para construir es demasiado lento incluso en esas situaciones, como os digo. Es pagar mucho maná, esperar muchos turnos. En limitado pasa lo mismo. En limitado es más difícil que poder descartar cartas de otras maneras. Y en limitado también es una carta lenta que yo veo que la gente suele dejar pasar y la gente no suele jugar. Yo tampoco soy partida de este tipo de cartas, no me gustan, aunque bien es cierto que hay partidas que se alargan y el que tiene la bolsa de contención pues te va a pegar una soberana paliza a largo plazo porque a largo plazo va a robar como tres, cuatro o cinco cartas extras. Pero digo, tardas tanto tiempo en robar esas cartas extras que esta carta muchas veces no merece la pena ni siquiera en limitado. Así que yo no la jugaría en limitado. Dudo que la veamos jugar alguna vez en construido, así que una carta muy mediocre en todos los sentidos. La baraja de múltiples cosas. Por cinco, un artefacto legendario y mítico que puedes pagar dos y tirar un dado de 20, ¿vale? Y restarle el número de cartas en tu mano, ¿vale? O sea, si saco por ejemplo un 18 y tengo cuatro cartas en mano es un 14, ¿vale? Si tengo, por ejemplo, si sale un 3 y tengo cinco cartas en mano sale un resultado que es cero o menor y entonces te obliga a descartar tu mano, ¿vale? O sea, que cuidadito, que es un arma de doble filo en principio, hay que pagar dos y girarlo para activar la habilidad y tirar el dado. Vamos a lo importante. Resultado final. Si sacas entre uno y nueve, regresas una carta al azar de tu cementerio a tu mano. Que a ver, que no está mal, ¿eh? Esta tirada no está mal. Es decir, esta baraja de múltiples cosas intenta jugarla con muy pocas cartas en mano a poder ser cero. Sería guay activar esto con cero cartas en mano porque te aseguras que nunca vas a sacar una tirada de cero o menos y te obliga a descartar la mano que tengas, ¿vale? El caso es que como siempre te regresa algo del cementerio en la mano es ventaja de cartas pura este artefacto. No está mal, ¿vale? Si tienes un poquito de suerte y sacas entre 10 y 19 robas dos cartas bastante bueno y ya si sacas un 20 lo cual es casi imposible porque tienes que tener cero cartas en mano y sacar un 20 en el dado, ¿no? Bueno, pues entonces pones en el campo de batalla bajo tu control una criatura de cualquier cementerio del tuyo o del rival y cuando esa criatura muera su propietario pierde el juego, ¿vale? Entonces vas a elegir una criatura del cementerio del rival y vas a intentar que la criatura se muera para ganar la partida. Esta carta en construidos es mala, ¿vale? Construidos demasiado lenta pagar 5 y luego pagar otros 2 para un resultado bastante bastante deficiente, ¿no? Bastante, digamos indeterminado, ¿no? El limitado no la veo tan mala el limitado el limitado la veo como una buena fuente de ventaja de cartas sobre todo en un mazo agresivo para que juegues esto de quinto turno y a partir de ahí empiezas a empiezas a obtener ventaja de cartas digo mazo agresivo básicamente para que no tengas cartas en mano y con cero cartas en mano este artefacto se vuelve más interesante cuantas menos cartas en mano tengas mejor con un poquito de suerte es un roba 2 ¿vale? y con un poquito de mala suerte es devolver una carta de tu cementerio a tu mano que tampoco está tan mal no es mal artefacto para el limitado pero en construido no creo que vaya a haber juego porque demasiado flojo mapa de la mazmorra por 3 artefacto da mana incoloro está guay un artefacto aunque sea de coste alto de coste los artefactos guays los artefactos buenos baratos que dan mana cuestan 2 este cuesta 3 ya es un poquito peor pero tiene una segunda habilidad que puedes pagar 3 y girarlo para adentrarte en la mazmorra habilidad que solamente puedes activar como conjuro la mayoría de estas habilidades solamente se pueden activar como conjuro o sea tienes que hacerlo en tu fase principal y con la pila vacía no puedes hacerlo en cualquier momento básicamente es lo que quiere decir y es una carta que obviamente en construido es demasiado mala muy lenta para construido los artefactos que cuestan 3 y dan mana en construido se juegan solo si tienen habilidades anexas muy buenas y no es el caso pues ya digo que para construido la habilidad de la mazmorra o sea decir la temática de las mazmorras no va a ser competitiva ni jugable ni nada los casuals por los casuals lo van a pasar genial con estas cartas y se van a divertir más que nosotros seguro pero en limitado la carta es decente es decente sobre todo es buena si llevas un mazo de algunos costes altos las típicas criaturas de coste 6 dragones de coste 7 y 0 pues es genial y sobre todo además si también tienes un poquito más de temática de la mazmorra en tu mazo pues mapa de la mazmorra es bastante bueno pensad que típica partida que se alarga en un mazo así que genere mucho maná que junte muchas tierras va a ser muy fácil ya a media partida o a partida avanzada activar esto todos los turnos y adentrarte todos los turnos en la mazmorra ya hemos visto que hay ciertas mazmorras que a largo plazo pueden ser muy buenas así que ya veis una carta bastante jugable ilimitado ojo de becna por 2 cuando entra en juego robas una carta y pierdes 2 vidas lo cual bueno pues puede ser un arma de doble filo vale o sea está bien robar una carta pero perder 2 vidas no está bien así que bueno en principio ahí está la cosa luego al comienzo de tu mantenimiento puedes pagar 2 o sea al comienzo del turno sencillamente y si lo haces robas una carta y pierdes 2 vidas vale es un artefacto legendario de pura ventaja de cartas no es malo del todo no es malo del todo y lo malo es que hay que pagar un montón de mana y un montón de vidas para aquí andar robando cartas pero no es malo del todo me gusta porque nada más entrar en juego ya robas carta y luego los turnos siguientes que quieras puedes seguir robando alguna carta más quizás un poco lento y un poco costoso en vidas estaba intentando pensar si en construido esto es jugable en mazos de sacrificio mazos que quieren sacrificar artefactos o cosas por el estilo y ni aún así lo veo y como esta habilidad es muy puntual solo al principio del turno antes de robar tienes que pagar 2 y otras 2 vidas yo creo que en construido hay formas mejores de obtener ventaja de cartas no veo el mazo que quiera utilizarlo estaba pensando en mazos de destrucción presagiada mazos de sacrificar artefactos o de sacrificar cosas o de artefactos en general si ahí podría llegar a entrar mazos agresivos incluso que puedan beneficiarse de tener artefactos en mesa o mazos midrange pero aún así no lo veo sencillamente porque no veo un mazo inconstruido en el cual esto pueda encajar en limitado pasa lo mismo es una carta muerta tú la juegas y es una carta muerta no es una criatura no hace nada no mata criaturas no da nada más que si entra en juego robas una carta pero pierdes 2 vidas en limitado perder vidas también es muy importante o sea perder 2 vidas la primera vez que lo juegas y otras 2 el siguiente turno para haber robado al final al final te ha costado 4 de maná y 4 vidas el haber robado 2 cartas sabéis el turno que lo juegas y el siguiente turno si quieres robar es mucho coste yo creo para lo que hace así que no creo que sea una carta que vayas a jugar en limitado y tampoco la habían construido así que la dejo ahí ahí totalmente fuera 50 pies de cuerda vale es un artefacto que por 1 tienes 3 habilidades distintas elige la que quieres activar porque requiere girar lo giras para que un muro objetivo no pueda bloquear hay pocos muros así que la primera habilidad es casi irrelevante el limitado alguna vez te puedes encontrar algún muro en construido alguna vez te puedes encontrar en un muro pero ahora mismo ni en estándar ni en histórico se están jugando muros ha habido épocas en las que yo que sé pues se han jugado muchos muros muros de flores por ejemplo o cosas así de ese estilo han sido cartas jugadas pero no es el caso a día de hoy así que ahora mismo esta primera habilidad ni en construido ni en limitado es relevante a ver la segunda habilidad pagar 3 y girarlo la que 3 objetivo no se endereza esto es bastante bueno es bastante bueno porque inutilizas una criatura del rival un turno entero que no va a poder enderezarse así que bueno no está mal del todo y la última pagar 4 te adentras a la mazmorra pues no este 50 pies de cuerda no es mucho peor que el mapa de la mazmorra en cuanto a adentrarse porque este cuesta 3 y girarlo y este cuesta 4 y girarlo para adentrarte o sea es decir adentrarte te vas a adentrar y el 3 no es malo o sea el de pagar 3 no es malo del todo hacer que una criatura del rival no se enderece dándote un poquito de vidilla esta carta es jugable en construido es un 0 en construido esto es injugable totalmente y en limitado querrías llegar a jugar esta carta en tu mazo delimitado difícil de decir difícil bueno más que decir difícil que esta carta se juegue mejor dicho en algún mazo delimitado porque sus dos primeras bueno su primera habilidad es casi irrelevante su segunda habilidad es buena está bien pero la criatura ya te ha atacado si ya está girada y no dejas que se endereces porque ya te ha atacado o ya activó su habilidad o sea es decir ya te ha hecho algo entonces como que el coste 3 es ya como si ya para qué o sea ya te han matado o ya te han hecho lo que tuviesen que hacerte si es cierto que ganas un turnillo extra y luego cuesta más cuesta 4 y esto de aquí lo bueno que tienes queda mana así que bueno no creo que esto lo vayáis a jugar en limitado salvo que tengas un mazo así muy de control muy de mazmorras y estas dos habilidades les puedas sacar mucho provecho sino otra carta que yo creo que ni han construido en el limitado va a ser jugable hacha a dos manos por uno artefacto queda más 4 más 0 pero cuesta 5 de equipar muy caro muy caro este equipar es cierto que es un artefacto que se juega muy barato pero vamos en construido este tipo de cartas son malísimas porque es muy cara de equipar para solamente más 4 más 0 y en construido como digo en jugable y en limitado en limitado es que equipar cuesta tantísimo que no lo veo no lo veo nada claro cuesta muchísimo a lo mejor si tuviese un mazo lleno de criaturas voladoras de costes bajos y aún así ni así creo que esta carta o sea tendrías que tener un mazo malísimo para que te mereciese la pena meter este artefacto muy malo tendría que ser muy mala para construido y muy mala para limitado estas dos cartas decepcionantes y el ojo de Begna decepcionante realmente la conclusión a la que estoy llegando es que malo esto es jugable en limitado pero malo en construido malo en construido jugable en limitado yo creo que esto es malo en construido en limitado malo en construido en limitado malo en construido en limitado que está pasando con los artefactos incoloros en esta colección mano de Begna por 3 un artefacto legendario equipo que se equipa por 2 o también lo puedes equipar pagando una vida por cada carne en tu mano o sea que ojo lo puedes equipar sin pagar mana pero pagando quizás muchas vidas la cuestión es que dice que cuando la criatura equipada o una criatura que controlas llamada Begna o sea que hay una criatura que se llama Begna en la colección no me acuerdo cuál es Begna ah vale puede ser de las doradas que vimos ayer obtiene más x más x hasta el final de turno donde x es la cantidad de cartas en tu mano pongamos esto en construido es muy malo vale espérate tan malo tan malo es se puede jugar por 3 y equipar gratis si tienes un mazo o sea si tienes 5 cartas en mano mano de Begna la equipo gratis es un más 5 más 5 a una criatura que está atacando a ver quizás eso sí tienes que pagar 5 vidas para equipar pero bueno ya está equipada si eres un mazo agresivo o lo pones en una criatura con vínculo vital lo has jugado por 3 has equipado gratis creo que es una carta creo que en construida hay equipos mejores o sencillamente no merece la pena jugar este equipo no es una filo asqua vale es lo que estaba pensando ya estaba pensando esto es tan bueno como una filo asqua el problema es que los mazos generalmente agresivos se van a quedar sin cartas en mano muy rápidamente y los mazos de control que son los que tienen muchas cartas en mano generalmente no ganan atacando con criaturas o simplemente dopándolas para que peguen más no es su objetivo entonces esta es la típica carta que en construido no va a haber juego supongo y en limitado en limitado es bastante más interesante en limitado es interesante sobre todo si tienes un mazo así que más o menos mantiene un nivel de cartas alto en mano pues a cualquier criatura que equipes que ataque con un más 4 más 4 es muy bueno por jugar por 3 equipar por 2 e incluso la puedes equipar gratis en el peor de los casos así que en limitado es bastante buena y seguramente casi cualquier mazo la querría jugar de hecho cada turno antes de jugar tierra antes de jugar hechizos robas tu carta del turno atacas primero con la criatura que esté equipada con mano de Bekna y ya está así que bueno ya digo jugable en limitado pero no creo que esto se juegue en construido golem de hierro por 4 un 5-3 vigilancia que está obligado a atacar y a bloquear cada combate o sea que realmente es bastante mala esta carta o sea es decir intentad evitar jugarla en construido es un 0 vale porque en construido tenemos criaturas que por 4 hacen muchas más cosas incluso incoloras recuerda un poco al juggernaut al mítico y legendario juggernaut creo que tengo un juggernaut por aquí que me de hecho tengo un juggernaut sí que me envió me envió mi buen amigo Víctor mtg-arrax que es compañero mío del team magibliotecano si lo sabéis que tenemos un un team un equipo de streamers de creadores de contenido somos 6 personas y aquí está el juggernaut que me envió Víctor desde Canadá Arrast mi buen amigo Arrast me envió este juggernaut que por 4 es un 5-3 que está obligado a atacar cada turno si puede no puede ser bloqueado por muros bueno el juggernaut es una de las cartas más míticas de la historia de Magic pero claro en su momento era muy buena se jugaba en los mejores mazos de Magic en su momento hace 25 años hace muchos años y esto es peor que un juggernaut yo creo porque aunque tiene vigilancia está obligado a atacar pero también a bloquear es decir el rival lo tiene muy fácil para matarlo cualquier criatura suya que tenga fuerza 3 ataca y ya te ha matado el golem porque estás obligado a bloquear entonces este tipo de cartas no son buenas en construido hace muchos años que dejaron de ser buenas como os digo en construido es que un bicho que por 4 pegase 5 es que antes no lo sabía no había bichos así que por 4 pegasen 5 y había muchas formas de poder jugarlo de segundo de tercer turno e incluso de primer turno en aquellos tiempos cuando esta carta era buena entonces de primer turno una criatura que pegaba 5 no era habitual o de segundo turno o sea era muy potente quiero decir hoy en día no sería importante lo llamaban el pararrayos porque el relámpago lo mataba siempre claro porque el relámpago hace 3 hoy en día esto en construido no es jugable como os digo hay cartas mil veces mejores en coste 4 incluso en coloras y en limitado yo intentaría evitar este tipo de cartas a ver que se puede meter por ejemplo si veis que tenéis un mazo así yo lo metería en un mazo muy agresivo si tengo un mazo muy agresivo muy rápido de jugar bicho de primer turno segundo turno tercer turno y de cuarto turno metes otra criatura que pega de 5 si no hay otras opciones mejores de coste 4 podría llegar a jugarlo pero en general intentaría evitarlo porque muere muy fácilmente dado que está obligado a atacar y obligado a bloquear o sea te lo van a matar el rival como quiera armadura de cuero o bueno si el rival tiene un 6-6 pues también te lo obliga a bloquear y te lo mata claro es que muere muy fácilmente armadura de cuero un equipo que cuesta 1 se equipa por 0 pero solamente puedes equipar una vez por turno y la criatura equipada obtiene más 0 más 1 y la habilidad de rebatir 1 o sea hay que pagar 1 más para hacerle objetivo con hechizos o habilidades por parte del rival no creo que esto sea jugable ni en construido o sea en construido esto no hace nada ¿vale? o sea más 0 más 1 solamente y rebatir 1 todavía si fuese antimaleficio dices vale vale pues está bien pero no ni eso siquiera no es antimaleficio y en limitado igual demasiado floja para que esto sea jugable mimetto vale pues el mimetto es una carta que es voy a empezar por limitado porque en limitado es obviamente buena en limitado tienes un artefacto que cuesta 2 que te puede servir para muchas cosas porque cuenta como tesoro ¿de acuerdo? y bueno como buen tesoro lo puedes sacrificar para dar mana de cualquier color pero también puedes pagar 2 para convertirlo en un 3-3 entonces ya digo es una carta que es mejor de lo que parece en limitado es un 3-3 que tienes ahí siempre disponible o si lo necesitas es que está para lo que necesites que necesitas bloquear puede bloquear que necesitas atacar puede atacar que necesitas mana te da mana entonces esa versatilidad siempre es muy útil y es tan útil esta carta que no me extrañaría que llegásemos a verla incluso en construido en mazos sobre todo de que tengan sinergia con tesoros pero no la veo imposible de jugar en construido no es buena en construido pero no la veo imposible daga de repuesto por un mana un artefacto incolor que da más 1-0 y cuando la criatura ataque puedes sacrificar la daga y esa criatura hace un daño a cualquier objetivo este tipo de artefactos que hacen que tu criatura pegue un tiro o haga un daño diréis vaya caca de equipo porque hay que sacrificarlo para que haga un daño a un objetivo sí pero generalmente se juega con criaturas con toque mortal en construido es demasiado mana porque en construido se buscan cosas más poderosas que esto a lo mejor mata un bicho a lo mejor algún daño no es suficiente para construido se juega por uno se equipa por uno y solo da más 1-0 pero en limitado es muy bueno porque si tienes alguna criatura hay una criatura verde que tiene toque mortal y es común hay muchísimas de esas en todas las partidas bueno pues con esto equipado esa criatura ataca y puedes hacer un daño con la criatura sacrificando la daga y como tiene toque mortal tu criatura automáticamente ya matas nada más atacar ya matarías una criatura del rival por tener toque mortal entonces esta carta es buena si en tu mazo tienes criaturas con toque mortal sobre todo es para toque mortal yo creo que si no tienes toque mortal no merece la pena pero en limitado ya digo es bastante jugable trampa de pozo con pinchos por uno artefacto destello lo puedes jugar a velocidad instantánea y cuesta 5 activarlo cuando pagues 5 y lo giras lo sacrificas eliges una criatura y tiras un dado de 20 si te sale de 1-9 hace 5 daños a esa criatura es carísimo de activar vale esto en construido es muy malo en construido hay mil formas de matar criaturas mucho más baratas que pagar 6 de mana en total pero en limitado es bueno o sea en limitado es bueno porque en limitado no siempre tienes todos los anticriaturas que tú desearías si juegas un mazo por ejemplo verde azul a lo mejor no tienes ni un solo anticriaturas y tienes que recurrir a esto es incoloro vale o sea esto entra en cualquier mazo por tanto en limitado esta carta hay que echar un ojo no es mala poder matar una criatura en tu mazo que no tienes otros anticriaturas pues te puede valer esto son 5 daños no mata todo pero mata casi todo y además tiene silencia con tirar dados de 20 hay varias cartas que cuando tiras un dado mejoran o disparan alguna habilidad entonces está bien y si sale de 10 a 20 además de hacer 5 daños a una criatura creas un tesoro una carta jugable en limitado no la descartéis si no tenéis otros removals otras anticriaturas podéis optar por esta trampa del pozo con pinchos o incluso si tenéis un mazo sinérgico con tiradas de dado de 20 pues también os sirve y última carta artefacto cofre del tesoro por 3 artefacto no es legendario hay que pagar 4 y sacrificarlo y entonces tiras un dado de 20 vale o sea cuesta 7 este artefacto cuesta 7 3 de jugar y 4 de activar cuando lo activas se sacrifica así que es como si costase 7 y se acabó para siempre si te sale un 1 ya sería mala suerte pero encima pierdes 3 vidas hay una trampa me gusta mucho gracioso si sale de 2 a 9 pones 5 fichas de tesoro es decir habrías pagado 7 de maná para obtener 5 de maná mal negocio solamente es bueno cuando sale de 10 para arriba de 10 a 19 ganas 3 vidas y robas 3 cartas que yo creo que pagar 7 para ganar 3 vidas y robar 3 cartas está ahí ahí no vale bien es lo que tiene que ser o sea tendría que hacer esto ya de por sí porque como te salga entre el 1 y el 9 la has liado y si salís el 20 que sería mucha suerte buscas una carta en tu mazo si es un artefacto la puedes poner en juego y de lo contrario la pones en tu mano y luego baraja creo que el 20 ni siquiera es especialmente bueno esta carta es bastante mala en construido yo creo que no vale para nada y en limitado yo creo que tampoco vale para nada no la jugaría ni en construido ni en limitado jamás muy malas algunas de las cartas un poco de cecinado vale ahora os comento esto si lo sabía bueno no sabía las cartas exactamente como eran pero sé que hay un ciclo de 5 tierras vale que se convierten en criaturas generalmente las llamamos manlands vale criaturas hombre vale porque se bueno las manlands son las criaturas que se pueden las tierras que se pueden convertir en criatura perdón actualmente en estándar tenemos varias tierras que se pueden convertir en criatura y siempre se juegan siempre algún mazo que juega alguna manland si la hay disponible o sea son muy típicas en magic desde tiempos inmemoriales desde antiquities que se era la primera la factoría de misra fue la primera o había ya alguna tierra que se no sé si había ya alguna tierra que se convertía en criatura antes que la factoría de misra en cualquier caso de toda la vida ha habido manlands y siempre han sido buenas porque al fin y al cabo es una tierra que te da mana cuando lo necesitas o te aporta una criatura para atacar o bloquear cuando lo necesitas es versatilidad lo de siempre que os digo la versatilidad es importantísima en este juego y aporta y aporta mucho valor al juego bueno estas manlands además de ser manlands son fastlands es decir que entran enderezadas pero solo si tienes menos de dos tierras cuando las juegas o sea si tienes si tienes eso menos de dos tierras cuando la juegas la tercera tierra ya entra girada resumiendo si es tu tercera tierra ya entra girada si es la primera o la segunda entra enderezada bueno pues venga la blanca pagando 5 se convierte en un 3-4 volador de acuerdo sigue siendo tierra la roja pagando 4 se convierte en un 3-2 que cuando ataque te pone un 1-1 girado y atacando todas siguen siendo tierras vale justo cambiamos vale la blanca y la roja ya les hemos comentado obviamente no hace falta que lo explique todas son buenas en construido y en limitado por eso os digo por eso que os digo versatilidad prácticamente sin pega normalmente van a entrar enderezadas en juego ya sería mala suerte que no fuese así y luego pues van a aportar siempre algo se van a jugar hasta la saciedad conseguir todas las que las 4 lo antes posible de los 5 colores porque las vais a usar voy a saltar me las la azul cuesta 6 pero se convierte en un 7-7 con rebatir 3 o sea el rival tiene que pagar 3 más para hacer el objetivo con hechizos o habilidades si no se contrarresta la habilidad o el hechizo la más cara de todas quizás la menos interesante porque es tan cara que difícil de activar la negra por 4 se convierte en un 3-3 con amenaza o sea es decir difícil de bloquear tiene que ser bloqueado por 2 o más criaturas y cada vez que ataca exilias una carta del cementerio del rival o sea con una buena utilidad y la verde se convierte en una hidra XX y donde hayas dependiendo del coste X que hayas pagado pues si pagas 3 de maná es un 2-2 si pagas 4 de maná es un 3-3 si pagas 5 de maná es un 4-4 que bueno también está bien no está mal del todo en comparación con las demás suelen ser más o menos de ese estilo vale ya os he comentado así muy por encima todas las tierras manlands estas son buenas en construido y en limitado jugadlas siempre en limitado siempre que os salgan intentad jugarlas en construido se van a jugar todas cada uno de sus respectivos colores si tu mazo se lo puede permitir las va a jugar no tienen pega prácticamente y tienen ventaja únicamente así que pues adelante con ello y vamos con las otras tierras de la colección para ya terminar el análisis de aventuras en Forgotten Realms descenso a la mazmorra entra girada en juego da maná en coloro pero puedes pagar 4 girar la tierra y además girar una criatura legendaria para adentrarte en la mazmorra habilidad que solamente puedes activar como conjuro un 0 absoluto en construido o sea es un coste altísimo para una habilidad pequeña ridícula e incluso en limitado diría que no merece la pena porque en limitado tiene pegas entra girada da maná en coloro y hay que pagar 4 girar esta tierra o sea tienes que girar 5 tierras en total contando a esta y además una criatura legendaria pero donde vas a sacar una criatura legendaria en limitado es difícil tenerlas entonces esta carta es un 0 en construido y un 0 en limitado terrenos expansivos reedición carta reeditada hasta la saciedad hay diferentes versiones con diferentes nombres pero mismo texto lo sacrificas te buscas una tierra básica en tu mazo o sea isla bosque pantano montaña o no sé cuál me he saltado o básica tierra básica tiene que ser una carta de tierra básica una de esas 5 tierras básicas que tenemos en el juego miento miento tenemos 6 tierras básicas porque también hay una tierra que da incoloro los huastes pero que no están en no están en magic arena siquiera así que da igual que os lo comente esta carta a veces ve algo de juego en algunos mazos en construido rara vez sobre todo en mazos de aterrizaje podría llegar a ver algo de juego este año lo dudo aún así y en si es que hay mazo de aterrizaje se jugaría eso sí claro es cierto y en limitado yo no la jugaría generalmente en mazos de 2 colores solamente la jugaría terrenos expansivos en mazos de 3 colores porque la tierra la pone girada entonces para evitar ese problema pues no juegas terrenos expansivos y listo si llevas 2 colores para qué quieres complicarte buscando tierras templo de la reina de los dragones una tierra que cuando entra en juego puedes mostrar un dragón de tu mano entra girado a menos que muestres una carta de dragón de esa manera o que controles un dragón o sea normalmente si juegas esto va a ser en un mazo de dragones va a entrar enderezada porque o bien has mostrado un dragón o bien controlabas un dragón y dice que cuando entra en el juego eliges un color y da maná del color elegido a ver no está mal porque es una tierra que puede entrar enderezada y que da maná de cualquier color sin pagar vidas sin ningún tipo de coste extra y eso está guay el problema es que tiene que ser con dragones y eso es lo que la limita bastante y yo creo que el problema sobre todo va a ser que si hay un mazo de dragones me imagino en estándard o incluso en histórico el mazo va a ser rojo con un segundo color y bueno para 2 colores no va a hacer falta esto pero sin embargo si hay mazo de dragones de 2, 3 colores esta carta se va a jugar casi seguro no sé si la Ithed Dragons la va a jugar yo creo que no porque la Ithed Dragons es azul roja y tiene que ser nevado además el mazo de Ithed Dragons es azul rojo de nevadas entonces como esto no es nevado ni nada yo creo que esta carta ni se va a jugar se jugaría yo creo en un mazo de dragones que tuviese al menos 3 colores para que esto realmente mereciese la pena así que bueno es una carta que yo creo que en limitado por ejemplo no se va a jugar porque en limitado no vas a tener suficientes dragones salvo que tengas un mazo fantasía de 3, 4, 5 colores con 3, 4 dragones entonces bueno a lo mejor sí que juegas esta carta bueno la puedes jugar girada para que demana de cualquier color y te olvides del tema de los dragones también tampoco es tan mal está bien en limitado entonces para mazos de 3, 4 colores lo cual es bastante raro porque de hecho en esta colección casi todos los mazos que he visto son de 2 colores prácticamente todos pero bueno ahí queda la posibilidad y en construido si no es en un mazo de dragones el hecho de entrar girada creo que se la carga y si es en un mazo de dragones generalmente van a ser de 1 o 2 colores no veo bueno tiempo al tiempo a lo mejor dentro de unos de unas semanas o meses alguien inventó un mazo de dragones que es pentacolor y que lleva 4 templos de la reina de los dragones puede ser puede ser pero ahora mismo no parece idónea venga y última carta de toda la colección cámara del tesoro tierra artefacto anda tierra artefacto wow las tierras artefacto nacieron en el año 2003 con la salida de mirroding y bueno no se lo sabéis pero había 5 tierras artefacto originales y esas 5 tierras artefacto acabaron siendo prohibidas en aquel formato en aquel estándar y de hecho creo que siguen prohibidas en modern puede ser o me estoy equivocado se pueden jugar no estoy seguro ya hablo de memoria y como no juego modern tampoco estoy seguro si están prohibidas me suena que sí pero a lo mejor ya no bueno el caso es que las tierras artefacto me traen recuerdos de tiempos antiguos bueno es una tierra que cuenta también como artefacto no significa nada más que eso da mana incoloro y puedes pagar XX girarla y sacrificarla para crear X fichas de tesoro o sea como que es un acelerador de mana para el futuro no creo que esto sea bueno ni en construido ni en limitado porque tiene un coste muy grande el poder poner muchas fichas de tesoro que bueno a lo mejor hay algún o sea no es una carta jugable en general vale sí que puede haber algún mazo en construido que pueda llegar a utilizarla sacándole partido a estas fichas que pone de tesoro porque si pagas es que si pagas 10 y giras la tierra esta y la sacrificas pones 5 fichas de tesoro es que hay que sacrificarla o sea esta habilidad creo que esta esta tierra si no tuviese si no tuvieses que sacrificarla y pudiese poner fichas de tesoro de forma recurrente tendría algún interés pero es que al tener que sacrificarla seguramente esta carta no sea jugable ni en limitado ni en construido y bueno luego las tierras básicas llanura isla pantano montaña bosque que son creo que son las primeras tierras básicas de la historia del juego que tienen texto de ambientación lo cual a mi no me gusta quizás sea por la costumbre siempre las hemos visto limpias sin texto de ambientación y como que visualmente te choca un poco tampoco me parece mal del todo pero a mi no me gusta porque me resulta extraño ver tierras básicas con textos de ambientación de hecho el propio el propio Mark Rosewater el jefe de diseño de Magic hace pocos años dijo no nunca tendrán texto de ambientación en las tierras básicas porque son demasiado genéricas como bla 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 toma texto de ambientación también hay que entender que estamos en Dungeons & Dragons y es una colección con mucho olore y hay que hay que enganchar a la gente bueno pues ha estado espectacular esta semana de análisis de aventuras en Forgottenlands me lo he pasado genial me parece una colección muy bonita muy bien diseñada divertida estoy jugando ya mucho draft y me está gustando así que que más se puede pedir bueno pues mañana nos ponemos ya al lío vamos a ver si os hago una pequeña guía de draft para mañana pasado mañana os hago una guía de estándar 2022 yo creo que ese va a ser el plan y así ya nos ponemos todos a jugar a tope durante lo que nos queda de julio y todo el mes de agosto y septiembre hasta que salga la próxima colección y rote estándar muchas gracias por ver estos vídeos espero que os hayan gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau